Ok, cuéntame para dónde vas, cuántos niños vas a cuidar, tu nombre, todo. Ok, mi nombre es Laura Rojas, voy para San Francisco, California, voy a cuidar dos niños, una niña y un niño, el bebé nace ahorita en junio y la niña tiene dos años y medio. Ok, cuéntame, ¿cuánto tiempo te demoraste en hacer match? En hacer match, un mes. Un mes, ok, perfecto. Listo, sigue por FIS. Mi nombre es Andrea Llana, hice match en West Palm Beach, Florida, voy a cuidar dos niños, una niña de dos años y un niño de un año y me demoré en hacer match como cuatro meses. Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Elena Guerra, yo viajo para San Diego, California y voy a cuidar tres hermosos niños. Ok. Me demoré en hacer match cuatro meses también. Ok, perfecto, listo. Mi nombre es Laura, voy para Ohio, voy a cuidar dos niños de ocho y once años y yo me demoré mucho haciendo match, pero estoy muy feliz con la familia que tengo, lo que repito. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué me pueden contar de un 800? La atención es súper buena, siempre que llamas están pues para ti, siempre que no necesitas, te dan soluciones a lo que buscas, un apoyo y pues bueno, o sea, si no lo saben, lo averiguan y siempre están para ti, pues lo mejor. Ok. Bueno, pues a mí me parece que la oficina de un 800 aquí en la calle 95 me ha apoyado mucho en el proceso de ser una aupera y me ha guiado en cuanto a mis inconvenientes porque pues el proceso no es sencillo, pero pues con ellos he logrado pues llegar a las medias. Te ponen todas tus dudas y en un momento por favor no, o sea, son muy eficientes y así creo que pues es importante para uno como nosotras como porque necesitamos una respuesta muy exacta. Es un apoyo muy grande en todo el proceso para todo lo que necesitamos durante la aplicación y nos ayudan con todo lo que necesitamos. Ok, niñas, mucha suerte y que les vaya súper bien en el viaje. ¿Listo? Gracias.